En este episodio estamos con Alba Payas, directora del Instituto IPIR en Barcelona, centro de formación y supervisión para profesionales de distintas disciplinas que desean formarse en atención al duelo y pérdidas. Es directora del Máster en Counseling e Intervención en Duelo, Pérdidas y Trauma de la UB, licenciada en Ciencias y Psicoterapeuta. Está formada en Psicoterapia Integrativa en el Metanoia Institute. Es miembro certificado de la International Integrative Psychotherapy Association, certificada en el tratamiento del trauma por el Instituto de Psicoterapia Sensorimotor y autora de los libros Las tareas del duelo, psicoterapia del duelo desde de un modelo integrativo relacional. Y también el libro El mensaje de las lágrimas, una guía para superar la pérdida de un ser querido. Hablamos con Alba sobre el duelo tras la pérdida de un ser querido. Nos habla sobre la dimensión del duelo y de sus distintas etapas. ¿Cómo podemos cultivar un lugar de presencia, de respeto y de reconocer el proceso de cada uno? ¿Cómo podemos ofrecer un acompañamiento sincero, abierto y con espacio para la vulnerabilidad, la resiliencia y quizás la transformación? Hola Alba, qué ilusión tenerte en Rádica. Es un privilegio tenerte aquí, en este mes que estamos dedicando a vivir y morir. No se me ocurre mejor persona con quien estar que contigo. Muchas gracias María. Para mí también es un honor poder estar este tiempo con vosotros y compartir algo de lo que he aprendido durante todos estos años. O sea que gracias por invitarme. Entonces hoy me encantaría que si te va bien hablásemos sobre el duelo. Una parte esencial de lo que es vivir y morir. Las dos partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece que empezamos definiendo duelo? Sí, todas las personas en nuestra vida vivimos situaciones de lo que llamamos pérdida y concretamente el duelo es una palabra que utilizamos tanto en la pérdida de un ser querido como también en otras situaciones y experiencias vitales de pérdida. Entonces el duelo, cuando hablamos del duelo siempre nos referimos al proceso de adaptación a esa situación. O sea, el proceso como la persona lo vive y como qué maneras de o qué manera de afrontar el sufrimiento utiliza ante esta situación de pérdida. Y a esto lo llamamos duelo. Y el duelo implica no sólo maneras de afrontar emocionales, sino también mentales, incluso somáticas y físicas, por supuesto. O sea, este es un proceso que se da en el tiempo. Me encanta porque sé que a ti te gusta hablar sobre la dimensión del duelo, ¿no? Y quitar la idea esta de las etapas del duelo. ¿Por qué has querido hacer esa diferenciación? Bueno, tradicionalmente los modelos clásicos que ocurría en psicología, como respondían las personas ante una separación, eran muy clásicos los modelos de fases de duelo o fases de separación, clínicos como Volvi, Horovitz, ante trauma Volvi, ante la separación del niño de sus padres, Kubler-Ross, ante cómo afrontar la muerte, Saddler, cómo afrontar el duelo. Bueno, pues hablaban de fases. Lo que pasa es que la experiencia humana, claro, es tan variopinta que hoy entre los clínicos no está de moda hablar de fases. Porque, por ejemplo, Kubler-Ross hablaba de la negación ante la muerte, pero muchas personas no hacen negación o habla de la aceptación. Pero muchas personas mueren sin aceptar que muere la muerte o muchas personas no aceptan la muerte de un ser querido. Por lo tanto, hoy no se habla tanto de fases sino de la dimensión del duelo y hay como unos itinerarios, ¿no? Que hay personas que siguen... Porque es verdad, o sea, es una especie de contradicción, porque por una parte decimos que todo el mundo lo vive de forma distinta, pero a la vez hay unas comunalidades que cuando compartimos decimos, ¿cómo es posible que alguien que vive tan lejos, o cuando leemos un libro muy bonito de duelo de alguien de hace un siglo, dices, ¿cómo es posible que está describiendo exactamente lo que yo vivo, no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de los modelos clínicos intentamos manejar esta especie de contradicción. Entonces hablamos de la dimensión del duelo. Qué bonito esto, ¿verdad? La individualidad y también la humanidad compartida en el duelo, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que hablemos sobre las etapas de las que podemos pasar? Sí. Entonces, y normalmente, claro, ¿eh? O sea, cuando viene el mismo duelo, en el primer momento, si la muerte ha sido traumática, súbita, que la persona no se ha podido preparar, no has tenido tiempo de vivirlo, de prepararte, de anticipar, entonces hablamos de que hay una etapa de duelo agudo, de estado de shock, donde predomina, pues, los sentimientos de aturdimiento, de irrealidad, de confusión, de no entender la muerte, de no... parece que todo es irreal. Entonces, este estado de shock suele durar poco tiempo, a veces es unos días, unas semanas, en principio, si el duelo es normal, pues, quizás un mes como mucho, ¿no? Y poco a poco, pues, la persona va asumiendo la realidad. Porque, digamos, el primer paso es aceptar la realidad de la muerte. Aceptar la realidad. Que eso es cierto, que es verídico, que es verdad. Esto cerebro, como si le hubieran dado golpes, ¿no? Y entonces, como que no acaba de creérselo. Entonces, la primera parte sería esta aceptación de la realidad de la muerte. Y luego vendría otra parte, que es aceptar la manera del que murió el ser querido, ¿no? Que es algo un poco distinto. Aceptar la manera. Y claro, esto es difícil, ¿no? Porque si a la persona le venimos sufrir, si no me pude despedir, si estuve sola y nadie me apoyó, o si me dieron la noticia mal, o si no pude ver el cuerpo, si, por ejemplo, en COVID, no sé lo que sucedió, la incertidumbre, o en una desaparición con causa aparente, no sabemos cómo murió el ser querido. Entonces, estos son factores, situaciones, que van a hacer que sea más difícil aceptar la manera de morir. Claro, ¿qué quiere decir esto? Es que no genere sufrimiento. O sea, aceptar, quiere decir, aceptar la realidad de la vida con sus situaciones, pues, de accidentes, y que esto no genere sufrimiento. Que al final, cuando tú puedes dar un sentido a esto, pues, bueno, esto ocurre, pasa, es así, pues, entonces deja de doler tanto. O sea, al ser humano, el sufrimiento se genera cuando no puedes dar sentido a una realidad. Si le puedes dar sentido, luego habría que hablar de qué quiere decir eso de dar sentido. ¿Qué sé, eso es algo cognitivo? ¿Es emocional? Pero, bueno, si le puedes dar sentido, pues, eso deja de generar tanto sufrimiento. Entonces, una vez aceptada la manera de morir, pues, vendría la etapa o el tiempo de la parte relacional, de la añoranza. O sea, cuando yo pienso en mi ser querido, ¿qué es lo que me duele? Aparte de, una vez que ya no son las circunstancias de la muerte, pues, lo que me duelo es que no le tuve tiempo de darle las gracias, no le dije suficientemente que le quería, o lo que me duele es pensar, ¿no? Una madre hace poco me decía, ya estaba en una etapa avanzada del dolor, me decía, lo que me duele ahora no es lo que yo le añoro. Eso ya lo he aceptado, sino pensar lo que él no vivirá. Pero era un chico de 17 años, ¿no? O sea, el dolor de lo que nosotros le llamamos el futuro no vivido. O lo que me duele no es lo que él ha perdido, sino lo que yo he perdido que ya nunca más voy a tener. Que esto le llamamos espejo roto. Es decir, ¿qué lloro yo? Lloro porque ya nunca alguien me va a dar lo que me daba, ¿no? Entonces, ahí vendría esta etapa de lo que llamamos la dimensión relacional del duelo. Que también va a depender de cómo era la relación. Que si era una relación cuidadora, positiva, pues va a haber estos aspectos. Pero también hacemos el duelo por personas difíciles, ¿no? Yo veo que sonríes, ¿eh, María? No, sí, no. Bueno, porque sí, conozco, entiendo lo que dice. Es el duelo por un padre que tenía una parte muy positiva y una muy difícil, o una madre o un hermano. Y entonces son relaciones ambivalentes. Entonces, hay culpa porque una parte de mí me puedo sentir aliviada. Y entonces me siento culpable y no se ha reparado la relación. Y entonces, bueno, pues esta es la parte relacional. Entonces, por lo tanto, habría la etapa de resolver el estado de shock, elaborar las circunstancias de la muerte y elaborar la parte relacional. La culpa, la gratitud, el perdón, la reconciliación, el perdonarte a ti mismo, también, por lo que no fue bien en la relación, que es tu responsabilidad. Y luego habría la última parte del duelo, que sería esta parte que es algo que ya no es para todo el mundo, porque las personas esto lo vemos en terapia. Hay personas que en esta última etapa lo que pretenden es seguir con la vida, recuperar la esperanza y la ilusión, no tener sintomatología activa y ya está, que es lo que llamamos una respuesta resiliente. Yo me encuentro mucho mejor, tengo ya intereses en la vida, ya no siento tanto dolor y voy a tirar adelante, y tiro adelante. Y luego tenemos, María, tenemos otro grupo de personas que quieren hacer como un intento de dar como un sentido global a lo que llamamos integrar la pérdida en el sentido global de creencias, valores y lo que llamamos una respuesta de transformación. Y ahí utilizamos teorías como el crecimiento porque en la literatura de duelo hay varios puntos finales en el duelo. La resiliencia sería uno y el crecimiento postraumático o la reconstrucción de significados sería otra. Entonces, estas personas son personas que las invitamos o las ayudamos o ellas mismas o nosotros mismos buscamos lo que llamamos el legado. Es decir, bueno, a mí me ha sucedido esto y qué hago con esto. Vale, yo ya estoy mejor ahora, pero quiero mirármelo desde la perspectiva y ver cuál es el legado, en qué va a transformar mi vida esto, en qué aspectos de mi identidad o de mis relaciones personales o de mi sentido vital, mi proyecto vital puedo cambiar y reorienta, ¿no? Es al final una mirada existencial o espiritual, ¿eh? No sé si se entiende. Sí, claro, es que de lo que me estás hablando es si te entiendo bien y corrígeme si no, que ponemos en el duelo tener dos posibilidades, uno si veo a los extremos, uno es el duelo traumático que se mantiene como un trauma y otro es cuando adquiero un significado la pérdida, que me da un significado y un propósito y un sentido. Bueno, tú ahora estás apuntando a otra cosa que sería el duelo no resuelto, que es lo que llamamos el duelo pero ahora se le llama el duelo prolongado. Es decir, una situación es la persona no hace el duelo y acaba con un duelo complicado, traumático o un duelo prolongado. no acepta la realidad de la muerte o no acepta la manera de morir o responde con sintomatología de trauma muy activa o la culpa permanece, el enfado, la parte relacional no se ha resuelto. Entonces, tenemos un duelo que no se ha resuelto y que va a afectar la salud física, mental de la persona y la de sus allegados. Porque ese padre que no ha resuelto su duelo los hermanos o la madre se deprime los hermanos van a vivir dos duelos. El duelo del hermano que no tengo o el padre que no tengo más que he visto a mi mamá deprimida siempre y esto va a tener una afectación muy importante. Esto es una situación y luego el punto final del duelo. ¿Cómo acaba el duelo? Entonces, tenemos estas dos situaciones de duelo resuelto que llamamos la resiliencia que hay pacientes míos María que no tienen interés en pensar que pueden aprender algo que para ellos no tiene sentido la pregunta de ¿por qué crees que te ha tenido que suceder esto en tu vida? ¿Crees que te ha dejado un legado el duelo el ser querido? Y me dicen no, para mí esto no tiene sentido. Yo lo que quiero es estar bien disfrutar de la vida esto me ha pasado y ya está. y no quiero volver a ello ni pensar que recordar pero funcionan bien en la vida tienen el duelo resuelto y es importante respetar esto y luego habría los que están abiertos a este crecimiento a esta transformación a este integrar la pérdida desde el significado y a este cambio. ¿Cuál dirías que es tu rol como terapeuta cuando acompañas en el duelo? ¿Qué es lo que quieres? No quiero utilizar la palabra conseguir pero es la primera que me viene a la mente. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que crees que debes ofrecer? Bueno, esto es como cuando tú vas a la cafetería y el camarero y uno le pregunta ¿qué quieres? ¿Café con leche? ¿Café cortado? ¿Café con leche descremada? ¿Yo quiero un carajillo? Claro, entonces el buen terapeuta de duelo adapta sus intervenciones a las necesidades de cada uno. Yo no tengo, no puedo decidir, por eso tengo que adaptarme a lo que cada persona necesita. Claro que para mí quizás y poder imitar cuando es más, para mí más, claro, llegar a esta transformación cuando con mis pacientes por suerte con la mayoría llegamos a este punto final de transformación vital de sentido de vida de la identidad ¿no? del crecimiento en la vida de llegar a al amor porque al final es amar mejor ¿no? como me decía una madre me decía para mí el único punto final es que yo aprenda a amar mejor que es exactamente lo que nosotros pero también tengo que acompañar pues a personas que entonces yo voy a adaptar si la persona tiene un trauma pues voy a estar en una intervención de aligerar el tema del trauma y utilizamos pues todo de modelos de intervención en trauma si la persona está en negación en negación y no quiere hablar porque toda su vida ha llevado una armadura de negación que le protegen que yo no puedo sacarle esta armadura porque se me va a derrumbar y se fragmenta en el ego entonces bueno pues yo voy a tener que acompañar en esta negación respetándola o retándola si veo que hay oportunidades estilos muy cognitivos muy pragmáticos ¿no? yo tengo pacientes que vienen con un papel y me dicen mire yo no quiero hablar de la muerte de mi mujer yo quiero que usted me dé consejos para ir mejor y que mis hijos vayan a mejor pues yo voy a tener que adaptarme allá y ver si tengo que oportunidades de flexibilizar un poco este estilo porque yo sé que le van a beneficiar pero siempre en sintonía desde nuestro modelo hablamos de la sintonía con las necesidades de la persona y luego tengo pacientes que están abiertos a la dimensión espiritual y que tengo que estar muy al tanto allá de que no sea una sublimación María también ¿eh? porque también es verdad que las creencias ¿no? y eso de aprender también puede ser una tampa ¿eh? en el sentido de no entrar en el dolor y querer ir directamente a la sublimación y es una excelente manera de no sentir dolor entonces ahí pues también tenemos que vigilar con esto no sé si se entiende ¿eh? Otra pregunta es claro pues en sintonía con las necesidades de la persona por una parte y también yo con la experiencia como terapeuta a ver dónde razonablemente puedo mover un poco esto en este sentido ¿no? Es que escuchándote ¿no? y la misma palabra duelo es la palabra dolor y es estar con ese dolor que creo que es de lo que me estás hablando cuando dices de pasar directamente a la sublimación es no pasar por ese momento de estar con el dolor claro claro porque al final claro al final ¿de qué estamos hablando? ¿por qué es tan difícil el dolor? Yo siempre digo a mis alumnos y en el libro que escribí el mensaje de las lágrimas lo pongo allá y les pregunto en una conferencia pregunto si hubiera una pastilla pastilla duelo ¿qué te la tomas? y no sientes nada has perdido a tu pareja has perdido a un hijo yo te doy una pastilla y no sientes nada nada ¿te la tomarías? es muy interesante hacer esta pregunta porque la mayoría de la gente queda así y dice piensa en un momento ¿eh? no y yo pregunto ¿por qué no? hombre porque y sé porque parecería que no siento nada parecería que no me impacta parecería que no me importa ¿por qué? porque en el fondo sabemos que en el dolor hay un mensaje hay algo importante sobre el amor sobre el dolor sobre el sentido de esa relación ¿eh? luego es verdad que hay un pequeño porcentaje de personas que dicen sí que me lo tomaría y siempre son personas que están en estado de shock o con un duelo traumático que es el momento donde la medicación nos puede ayudar a bajar esta ansiedad esta derregulación estas intrusiones entonces ahí está claro que no nos ayuda a bajar porque es un sufrimiento que no lleva a nada o sea hay un dolor físico que no conduce a nada y que es el que debemos medicalizar o utilizar estrategias de intervención en trauma para bajarlo porque no es productivo a nivel elaborativo pero luego hay un sufrimiento que es el de las emociones la tristeza la culpa el enfado que es productivo pero por qué nos cuesta tanto relacionarnos con el dolor porque al final de qué estamos hablando hablamos de dolor físico las emociones son físicas entonces qué nos pasa físicamente que cuando siente una emoción nos incomoda tanto nos incomoda tanto y entonces vamos a respuestas de evitar el dolor y entonces cuando evitamos el dolor no le podemos dar sentido al sufrimiento por lo tanto siempre nos manejamos lo que en psicología llamamos la ventana de tolerancia cuál es el no dolor que no vamos a elaborar nada y que no no vamos a poder dotar de significado cuál es el dolor que es excesivo para nuestras defensas y nos lleva al trauma y a la desintegración porque colapsa el hipocampo colapsa y por lo tanto la persona no puede seguir elaborando y en esta ventana de tolerancia que es donde es un sufrimiento productivo elaborativo que es lo que yo le llamo el mensaje de las lágrimas cuando estás ahí sintiendo este dolor y estás con tu atención en el dolor que estoy sintiendo cuando recuerdo ese recuerdo con mi ser querido pero a la vez mentalmente y cognitivamente puedo estar intentando dar sentido intentando entender qué pasó allá qué es eso tan importante en este recuerdo por ejemplo nosotros en un momento laborativo le puedo preguntar a la persona dame un recuerdo significativo para ti párate un momento y nada una foto que te venga en la memoria con tu ser querido de algo muy bonito y entonces a veces vamos a este recuerdo y lo exploramos qué pasó allá en esa escena qué había entre tú y esa persona en esa escena tan significativo y qué te impactó tanto porque este recuerdo es tan significativo entonces cuando la persona activa este recuerdo en la memoria y lo podemos estirar y reactivar reescenificar y de pronto allá uno o terapeuta ayuda a que tú te des cuenta qué ocurrió entre tú y esta persona cómo sucedió esto que tú adquiriste este significado y entonces al hacer esto es como si este recuerdo luego hacemos una transformación a veces un diálogo reparativo con el ser querido y entonces este recuerdo cuando acabamos pues lo volvemos a poner en nuestra memoria pero algo ha cambiado allá hay una resignificación y esto sería el trabajo de para hacer esto tenemos que activar el sufrimiento por lo tanto la pregunta es cuando yo siento pena tristeza amor tristeza culpa y enfado cuál es qué es lo que es importante dejártelo sentir porque es la manera de que tú puedes dar una significación y entonces en terapia esto es lo que hacemos estar ventana de tolerancia como un lugar donde puedo estar presente con aquello que viene que no me saca de mi presencia exacto estar presente quiere decir que tú puedes llevar tu atención a la parte somántica la cognitiva y la comportamental sin tener que disociarte sin tener que desregularte cuando tú puedes hacer esto entonces hablamos de que puedes estar elaborando el recuerdo lo que sea efectivamente sí ¿el vuelo termina? ¿qué quieres decir con terminar? pues vamos a abrir por qué me preguntas eso claro si terminar es que deja de doler pues seguramente la respuesta será que no porque siempre va a doler yo me acuerdo cuando empecé a estudiar hace un montón de años decían el duelo ¿cómo sé que el duelo se ha elaborado? cuando la persona puede hablar de lo sucedido sin llorar sabemos que esto es un mito hay muchas personas que hablan sin emocionarse de lo sucedido y no han resuelto su duelo y hay personas siempre si te piden sobre tu ser querido pues igual en ese momento te emocionas y te caen unas lágrimas o necesitas recomponerte y eso no quiere decir que se haya elaborado entonces desde el punto de vista clínico un duelo está resuelto si quieres que te pasemos un cuestionario sobre si tu duelo está resuelto o no el punto principal es que tu funcionamiento diario y tus relaciones interpersonales laborales y de cuidado de la familia estén correctas entonces dicen que este duelo está elaborado nosotros ponemos un poco un interrogante a esto porque claro aquí otra cosa es decir el duelo está elaborado cuando tú has integrado la pérdida y cuando para nosotros desde nuestro modelo un duelo está elaborado cuando tu tristeza cuando entras en ella te lleva al amor a la gratitud a la esperanza y al implicarte en la vida con los tuyos y a ser una persona más empática que para nosotros esto sería un duelo elaborado porque cuando el duelo está elaborado y estás triste es una tristeza que te hunde que te apaga que te incapacita para la vida cuando has elaborado la tristeza en el duelo te pones vas de la tristeza al amor ¿se entiende esto? no sé si te puedes identificar con esto cuando lloras y luego dices pero es que me quería tanto y ahora en su honor vivo y le he hecho tanto de menos pero acabas incluso sonriendo y era lo mejor que me pasó en mi vida entonces ahí tenemos una tristeza que va al amor entonces ahí hablaríamos de un duelo que ha terminado pero el duelo sigue ahí claro Alba tú has dedicado tu trabajo a acompañar y aprender más sobre estos procesos ¿cómo dirías que esto ha formado y ha cambiado quizás tu propia forma de entender la muerte y la pérdida? Bueno yo he sido tan afortunada porque tuve la suerte además fue una cosa que fue como un milagro yo tenía 29 años 28 y me cayó un vídeo de Elizabeth Kubler-Ross me enseñaron un vídeo en un viaje que hice yo a Inglaterra a Glastonbury para mí ha sido su sitio mítico ya desde entonces y entonces esta mujer decía en ese vídeo que me impactó yo me dedicaba a otra cosa porque yo he estudiado ciencias geofísica y trabajaba de eso y entonces ella decía en un vídeo Elizabeth Kubler-Ross decía el miedo a la muerte tiene que ver con el miedo a la vida las personas que no tienen miedo a la vida no tienen miedo a la muerte y el miedo a la vida tiene que ver con las experiencias de pérdida que tú has tenido en tu infancia yo no sabía nada de psicoterapia nada de nada y las experiencias que te has tenido en tu infancia y luego de pronto dice porque yo en mi familia éramos trillizas ¿sabes qué? Kubler-Ross ¿sabes quién es ¿no? Kubler-Ross María sí totalmente sí he leído su trabajo hice un trabajo propio sobre yo vale pues entonces ella decía nosotros éramos trillizas y cuando íbamos por la calle con mis padres mi madre tenía una mi padre tenía otra y había una que estaba en el suelo detrás y esta era yo y le dije esta es la historia de mi vida porque en mi casa somos ocho hermanos siempre mi madre explica que siempre iba yo detrás berreando llorando ¿no? entonces a partir de esto fue un impacto tan grande conmigo que me formé con ella ¿no? que fui a sus talleres primero como paciente y luego ya entré en su formación y ya me impactó tanto que entonces estudié en Inglaterra psicoterapia y cambié mi profesión entonces claro yo creo que primero el impacto más importante para mí fue cambiar mi manera de relacionarme con mis hijos y con mi pareja claro porque al entrar en el sufrimiento trabajar las pérdidas de mi vida carencias de desarrollo pues lo normal que hacemos en psicoterapia yo creo que lo primero que aprendes es a no perpetuar los roles ¿no? y creo que esto es lo que le agradezco más a Kubler-Ross y luego habría esta parte que ella me transmitió también del no tener miedo a la muerte cuando ella explicaba estas experiencias cercanas a la muerte que además es muy interesante María porque tú sabes que a Kubler-Ross la denostaron la criticaron le quitaron el doctorado no era es caoso porque hablaba de esto y ahora todo el mundo habla de ello y todo el mundo publica y médicos conocidos y ya no es un escándalo que se hable de año hay cátedras en ciertas universidades pero a ella la acribillaron la tildaron de loca no sé si sería esto esta historia sí me atrevo a decir que todavía no está del todo aceptado el tema de la muerte que era otra cosa que quería hablar contigo cómo impacta el tabú que sigue siendo la muerte sobre el proceso de duelo claro porque bueno yo creo que en parte se está empezando a aceptar un poco más esta posibilidad de que la conciencia perdura más allá de que la conciencia no es una propiedad de nuestro cerebro creo que ahora estamos haciendo algunos pasos en este sentido pero claro el tabú al final el tabú de la muerte es el tabú del sufrimiento o sea al final todo esto son las dificultades que las personas tienen en vivir el sufrimiento entonces la negación es la respuesta que nos ayuda a regularnos por lo tanto que hay una una epidemia de negación que se traduce en pues la adicción al trabajo la adicción a las drogas la adicción al sexo la adicción a las redes sociales para qué todo esto para evitar estar presente contigo porque cuando estás presente contigo sientes este dolor del sinsentido vital del sinsentido de tus relaciones ¿no? por lo tanto claro al final estamos hablando de una pandemia global que es lo que causa estos efectos de salud mental ahora en tantas personas por lo tanto claro yo creo que tenías razón cuando decía el miedo a la vida también se traduce en el miedo a la muerte y a la vez las personas que elaboran el miedo a la muerte acabas con una reconstrucción de los valores de tu vida porque claro cuando tú tienes una conciencia de que cuando muramos no nos llevamos nada lo único que nos llevamos es lo que has dejado aquí es paradójico te llevas lo que has dejado el amor el cuidado pues entonces esto obliga a un cambio de tu vida porque de pronto pues hay cosas que son irrelevantes para ti pero claro parece que el capitalismo no interesa esto porque las personas que tienen esta conciencia son menos manipulables entonces bueno yo creo que ahí hay un tema político social ético sí no sé si estoy respondiendo porque hay tantas cosas en juego pero efectivamente hay una pandemia de negación que es muy respetable pero claro que no nos está ayudando en el mundo porque al final el coste o sea tú te pones una coraza de negación y el coste es el aislamiento de tus relaciones personales ¿por qué? porque para estar en intimidad con el otro debes tolerar el sufrimiento la única manera de estar en intimidad es tolerar tu vulnerabilidad por lo tanto si no toleras tu vulnerabilidad tus relaciones no son íntimas y entonces pierdes la empatía y en este sentido yo creo que el duelo es una lección o sea es una oportunidad es una oportunidad que nos da la vida para tolerar esta vulnerabilidad y compartir con los demás porque cuando yo me emociono contigo María el vínculo se fortalece ¿se entiende? Sí, esto me lleva a la última cosa que quería preguntarte o pedirte ¿qué herramientas puedes dar a todas las personas que acompañamos en nuestro día a día a personas que están pasando por duelo porque la muerte es una realidad perder a seres queridos es algo que nos ocurre a todos en algún momento de nuestra vida y siempre estamos cerca de alguien que está pasando por ese proceso ¿cómo podemos mejor acompañar a aquella persona que está en su proceso de duelo? no desde una perspectiva psicológica sino como ver personas como personas o sea cómo acompañar sí, exacto yo creo que es muy importante ofrecer tu disponibilidad lo primero ofrecer tu disponibilidad tomando la iniciativa es decir no decir si necesitas algo llámame esto no ayuda a las personas en duelo porque las personas en duelo tienen la energía demasiado baja como para pedir ayuda es decir si me necesitas llámame pero si no me llamas puedo venir yo a verte y te llamaré y me haré la pesada si no me dices no hace falta pero hacerse presentes y mantener esto en el tiempo porque lo que al principio todo el mundo se hace presente y luego pasa un mes dos y ya están en otra cosa y ya es la misión es ya el mensaje es ya está ¿no? mantenerlo en el tiempo mantener la disponibilidad en el tiempo y entonces las personas en duelo tienen dos necesidades no hablar de ello en algún momento y distraerse y en otras hablar de ello ¿no? recuerdo yo tenía una paciente en duelo una mamá que su hijo murió en un accidente de coche ¿no? y me decía las personas en duelo deberíamos llegar una etiqueta aquí que pusiera hoy acércate y pregúntame quiero hablar de mi ser querido y luego la pudieras girar y decía hoy no te acerques si no me preguntes hoy distráeme ¿no? decía y no me gusta mucho esta imagen ¿no? porque de todas maneras en general las personas en duelo les es más fácil encontrar personas para la distracción que para el compartir pero estar atento aquí porque la sintonía cuando llegas decir ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué te apetece hacer hoy? ¿te apetece? ¿no? y si hay una ventana para compartir pues estar allá escuchando ¿no? que nos cuesta tanto escuchar escuchar quiere decir estar presente sin dar consejos no utilizar tópicos los tópicos ya verás como el tiempo lo cura todo bueno tú tienes otros hijos distráete ahora está mucho mejor está en el cielo o pues evitar estos tópicos y entonces ofrecer escuchar el contacto físico para algunas personas ayuda para otros no pero básicamente yo creo que es esto y no tener prisa cuando escuchas no tengas prisa ofrece tu presencia cálida contenedora y deja hablar al otro invítale a que pueda compartir sus sentimientos sus pensamientos creo que sería lo más el básico pero que nos cuesta tanto ¿no? porque claro tú vas a ahora María te pregunto yo te digo se ha muerto mi mamá ¿no? y cuál es la más estúpida de las preguntas que te hace la gente cuando dices ¿está muerto mi mamá o mi abuelita? ¿cuál es la pregunta que te hacen? ¿cómo estás? no no ¿cuántos años tenía? ¿cuántos años tenía? ¿cómo estás? ¿no? ¿cuántos años tenía? verdad tienes razón ¿o de qué se ha muerto? ojalá preguntar ¿cómo estás? ¿cuántos años tenía? ¿y por qué hacen esta pregunta las personas? porque parece que si son más mayores entonces ya es más manejable porque era una vida vivida tal porque si me dices que tenía 90 años yo diré bueno ya ha vivido su vida ya debías estar preparada pero claro no te das cuenta de que con mi mamá de 90 años se ha muerto la de 70 la de 60 la de 30 que me llevaba los pañales la de 40 que me llevaba a la escuela la de 50 que me ayudó cuando yo me casé entonces claro es científico o como murió ¿qué más da? como murió ojalá dices a todo el mundo lo que dices tú lo siento mucho ¿cómo estás? una pregunta tan sencilla ¿cómo estás? ¿te apetece que vayamos a tomar algo? ¿qué regalo tan grande Alba haber estado contigo este rato haber tenido esta conversación tan importante y tan del corazón mil gracias muchas gracias a vosotros por escucharme y por compartir y bueno ojalá porque al final yo siempre digo pues que al final del camino pues debería haber eso ¿no? que es esta parte de de poder desde el legado de lo que las personas porque al final la pregunta es estas cuatro o cinco porque al final son cuatro o cinco o seis figuras tan significativas en nuestra vida que nos han ayudado a construir ¿no? y y las hemos tenido y luego marchan ¿no? mueren al final ¿qué qué sentido le damos a todo esto? y entonces aquí creo que el duelo nos puede ayudar pues a esa parte espiritual o existencial ¿no? de en el global pues entender ayudar a responder estas preguntas tan importantes de ¿quién soy yo? ¿qué es esto? ¿qué hago yo en la vida? y ¿cuál cuál es mi misión ¿no? un poco que la misión siempre es la primera es ¿qué debo cambiar yo en mí misma para potenciar mis dones? la misión siempre empieza con uno mismo y en este camino pienso que el duelo puede ser una experiencia muy interesante y muy dolorosa a la vez muchísimas gracias Alba un abrazo gracias a todos que el duelo